los titis pigmeos suelen vivir en grupos familiares compuestos por una pareja adulta y su descendencia, son considerados monógamos, aunque a veces se ha observado la presencia de varios machos en un grupo, las hembras suelen tener de 1 a 3 crías y la cooperación entre los miembros del grupo en el cuidado infantil es excepcional, su sistema de crianza es relativamente notable, el titi pigmeo se encuentra en la categoría de menor preocupación en la lista roja de la uicn, aunque no enfrenta amenazas importantes en general, algunas poblaciones locales pueden verse afectadas por la perdida de su hábitat, la conservación de esta especie es crucial para mantener el equilibrio de los ecosistemas donde habita, estos pequeños primates desempeñan un papel importante para el ecosistema, ya que su principal fuente de alimentación afecta la salud de los árboles de los que se alimentan, además su presencia en la naturaleza y su popularidad como mascotas han despertado el interés y la admiración de muchas personas alrededor del mundo.